A ver a ti Esto es la final, vamos a tirar manos arriba Me siento mal Dice, dice por ahí Dice, dice Manos arriba para poderte inspirar Porque es un aire que tiene respirar Luego con el tiempo lo tiene que aspirar Que es el aspirante de los pinos Que se va a matar, que no va Tiene frío y yo tengo calor Entonces es como el Team Jam, pues gano yo Y si te de las doy porque te conecto los dos Porque al final me doy cuenta que si se acabó la vida va Con cuidado estructuras les gusta jugar Y luego el niño siente que saca su raga hasta ahí Porque verdad, porque le gusta cantar Pero shhh, un pene se le tuvo que atorar En garganta compacta, la rima no es alta Empiezo con baratas para que tenga la chance esta hermana ¿Por qué no te dije hermano? Porque te faltan los huevos que en garganta están colgando Exacto, hardcore, te hablo de visión Mírame a los ojos amigo y soy el rencor Al niño le gustan hacer las canciones de amor Que están basadas en la vida de todo el rencor Come, entiendes esos punch, yo todo los doy El pedo es coeficiencia y si yo soy Y si te digo la cosa porque tengo excusa Porque agarro todos los temas a estilo ruleta rusa Usas excusas, usas cultura, usas la batuta Debutas que nunca buscas, tú debutas en las putas amigo Y te me asustas que al final de cuentas La garganta tiene esa fruta del pecado, no es capital Mi pecado fue entrar al rai y hacerte mierda en tu freestyle La diferencia amigo es que es la verdad Que yo lo que tire está basado en la vida real En la vida real Camarada por favor que si fuera de eso Yo sabría que no estarías cantando tu hardcore Porque no sabes como sepa la vocabla Yo entablo, si quieres sabes ya te dejo Hago, no hago lo que quieras sabes pongo ras sincero Te digo soy rapero, soy la fiera en tu perrero Así como quieres siempre tengo el mejor free Matarte no es difícil porque yo soy un MC Te conozco casi casi Desde que empezaste y no rifabas Pero que buenos spits preparaste Para esta batalla y pa' ganar No lo sé, tú te callas canalla No vas a hablar ¿Por qué no tiras la toalla y te vas a aventar? De un mural pa' que te caigas y te dispongas a matar Entonces caigo, sabes ya lo pongo No sé por qué chingados se detienen ya los bombos No sé por qué aquí te la da de bien verga Tom, 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 soy Jerry, te la pelas a agua Tú recuerdas los skills para el instante Sabes que te gano de una manera perseverante Bueno, te masacro, novato, así te amo y mato Te voy a volar como lo hice alguna vez en Charco Y tú lo sabes que en esto soy un MC ¿Te acuerdas en el Kiosu cuando te tumbé los lichos? ¡Tiempo! La réplica, 4x4, empieza Fimo Me gustaría que ganaras copas a estar rondando Porque seas bien vergas, porque necesitas ropa Para que no tiras, hermano, no lo mejoras No te sentas mal, gano y te regalo una gorra Una gorra que te mato, te falta el talento Y si ganas las batallas, pues te sobra respeto Y si te das juegos, amigo, pues no concuerdo Ah, espera, amigo, vives en los sueños Vivo en los sueños, hermano, tú eres rapper A pose, yo también seré como un secreto a pose Hablando de los poses, claro que sí te conoce No hables del respeto, porque eso no conoces No conoces, llegaste a Charco a tumbar los bips Pasó el 2013 y te los tumbé yo a ti Jugué con skill del modo de esa win Madafoka, eres MC y lárgate de aquí Madafoka, idiota, eso es lo que reclamas Te rectifico, no es Madafoka, es Madafaka Entonces, entiéndelo, con esto yo te gano Me tumbaste los bips, culeros, pues los hizo el Prados Y sofrados con la placa de la lata que destapa Madafaka, Madafaka, y esta es la moda del Chaka Harta es la rima, que todo está plantada El desplante es plantarte todas palabras en garganta En garganta, hermano, sabes que yo ya te jodo Planta va plantada porque aquí le echan abono Para que lo entiendas, hermano, ya se rebaja No entendiste, tu flow es abono porque es igual a canta Te mato con las cosas, tengo la balada Aquí está el habonero, y ahí le va su tanda Entonces, eres tarea porque la propaganda Esta es la selva donde nos salvan palabras Viene el habonero, y ahí le da la tanda Viene ya el gordo, ahí les van las tostadas Si estás poniendo, es un puente escaso Que prefieres dos tostadas o que te regales dos pambazos ¡Dos pambazos! Dos pambazos porque te enseño, yo tengo visión Y es el palillo pa'l diente pa' quitármelo el sazón Y si que yo te explico por qué tengo la misión Porque tú eres basura dentro del canton Pocos van a entender esta, espero que te esbruja No me hables de patillos que patada en tu nuca Y eso no lo sabes, hermano, tengo actitud Pues si no lo entendiste, es la mantis al estilo Kung Fu Kung Fu, amigo, y esta es cantidad Y tus ojos se reflejan perder entre asesino y Jack Tu trama se va a repasar y lo puedes jugar Que el sueño es pesadilla, cual no puedes su llegar Asesino y Jack me gano Entonces tus sueños están entre el Fénix y yo ¡Aaah! Porque ya te gano, porque yo conozco que él te coge en tu bar Con el Fénix, creo que era tu hermano O era el hombre que tenías en tu cuarto, en tu ropero, de tu armario Porque todo es acetato y luego te dejó y regresó tu padrastro Un aplauso para estos dos que en la final del día de hoy Un abrazo para el gordito de los pambazos Un aplauso para el marido del Fénix No, en serio ya Un aplauso para estos dos cabrones que son los que se han rifado hasta hoy Ya llegamos aquí Hay que aguantar un escadre Un sonido Te tocan las manos Te tocan las manos Te tocan las manos ¿Qué es eso? Era choro Oye, de veras, si el droga se llama el... Oye, si, si, pero estamos superando el... Desde el principio, ya nos llegó el drogas ¡Hola, banda! Dos contra uno Los jueces El tema Bueno, espérate, espérate Como este juez tiene a su papá y a su hermano Pues no sabe decir Entonces vamos a inventar una réplica Y aquí el tema van a hacer que meta más chistes Ya vimos que están... Ya vimos que están a inventar chistes Van a inventar chistes El que la banda... El primero que... Eso viene en los escuelos Porque la banda se ríe ya... Ya sabes Tómanos para eso Tómanos para eso Tómanos para eso Mientras el DM se vaya a liberar traumas al baño Me voy a fatigar Ya, me tengo la vid, ¿no? Vamos a ver Va Este es un chingo de amor ¡Ya somos dos! ¡Ya! 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 ¡Y es la verdad! Tirarte un chiste es llamarte Lobo Juan ¡No me das conmigo porque no lo vi! Lo cierto, tirarte un chiste es llamarte Toki Toki Yo, John, no soy Toki Hermano, tampoco como Hard Lobbies Pero un chiste bueno pa' ti Eres igual que el Krustik ¡No! Me gusta el Krustik Con la mentalidad del Medusa ¡Oh! 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 Está bien chido Que todo lo disparo Que conozcas esos nombres cuales no sabes de tu barrio Y si te hablo de cosas porque lo comparo Porque hay allá en Ensis que en tus barrios están faltando Yo no salgo porque es que no quiero hermano entiendas Y tú no sales porque sales a por hacer la puerta ¡Oh! 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 Ey! Es la verdad Tus pincels sirven para ser Omar Entón palabra Porque era un oral Pero creo que el niño se tuvo que cambiar Orázonde Y cambiar Es fácil lo aprovecho Tu cerebro es blanco Cabrón voltea al techo Si vas que lo que yo me aprovecho Si digo voltea al techo Y lo branco va en tus pechitos De mis pechos, naga el pecho, dime qué es lo que te echo Que la leche que te aviento, pues viene en nacimiento Y si yo siento, porque creo, porque todo lo preseo Porque la leche que hay en ti, te convierte a huelo No hables de la leche, jodido camarada Que no has cogido en tu vida, y la tienes evaporada Eres cola subo, porque quieres agua pintada Si te lo haces, no tengo actitud Por ahí me enteré que te cogiste a las azul No tengo ya se lupa, no tengo ya se lupa No tengo ya se lupa, no tengo ya se lupa Azazul, mi hermano soy azulo Tengo buen estilo, en esto fácil yo te anulo Es decirte que tus versos aquí nunca son duros Yo no me cogí azazul y a ti te negó el culo El culo culero que tenía una vida Que el primo se cogió y les traspasó el SIDA Luego con el día tenía melodía Que la niña se traumó por no ser responsable en la familia Me cogí a esa vieja y tu gocida el cimo Me cogí a tus cosas y pasó lo mismo Yo sería muy culero si hablarás de tu novia No había visto que tenías una forma Y si se reforman las cosas con las cosas Que al final el madafoco vino a tocar la anaconda Tiempo Un aplauso para que se chiste Un aplauso para que se chiste La cadena de la chiste La ciencia El campeón de hoy Hijo de esos putas Es lo que yo también me pregunto Dale un beso fimo El campeón de hoy es el chiste para que vean que si se entregan los premios letras anticionantes si cumple de corto chíguenselo primero es un patrocinio de una banda que se acercó hoy hoy en el audio del evento y se acercó a preguntar como estaba la banda los patrocinios que sacaron una lata porque fue algo improviso esta lata va para el fimo y un aplauso para que regrese segundo un patrocinio de la marca respeto de los de la kika de malacria es una playera a mi no me diste ni un agua pinche mierda una gorra ahí está la gorra a huevo ya tengo dos y la sudadera esa me queda a mi no fimo me queda a mi de ahí venían tres grabaciones las grabaciones son tres grabaciones de los hr records es el estudio de el de los anticionantes y me disparas un agua y pues ya fue todo el billete va a ser la mitad de lo que se juntó no mames ponte el pedo ponte el pedo we no quieres completo quieres el doble se esta grabando carnal y piensalo esta mierda es para la sepade we fueron eran 18 competidores tres entraban sin pagar bueno ya no te quejes carnal ya ganaste que puto we que puto me cobro we jajajaja no peques a mi tambien no si lo se hubo morros que los cobro el doble no te quejes jajaja 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 a la una en el palacio de villas artes vaya chajaja jajaja jajaja a la una jajaja jajaja jaja jajaja gracias a todos por venir mas y repito para todos y entonces nadie se acabó el paus aunque chinga a su madre por perder jaja jajaja jajaja no se como el quatra se mete fue yo no se como llegaste a la final hay lo han terminado de borrar eh ¡Gracias!